Bueno, ingeniera, podemos ver acá que estamos enumerando las hojas del maíz, las cuales ahí se puede observar que son cinco, el maíz obviamente que está en el centro. Hay también, o sea, nos da beneficio las espigas de maíz, la cual le damos, lo ponemos en el guano y eso como que nos ayuda en el campo, ¿no? Nos beneficia demasiado y es todo como un círculo porque, o sea, nosotros ayudamos a dar alimento a las vacas y las vacas nos generan el guano y justamente todo eso es un círculo y nos beneficia tanto para los de zootecnia como para los de nosotros que somos agrónomos y es una gran ayuda, ¿no? Ahí podemos ver también la polinización de espigas de maíz que están en una bolsita así orgánica. Eso también como que nos ayuda, ¿no?, a una plantación nueva que pueda venir, nos facilita y como da beneficios a nuevos cultivos.